COSAS QUE TE PASARON EN MEGABRAW Número 1 Morir Ah, pero ganas Cuando pierdes Cuando te persigue el megabrawler Cuando quise abandonar la partida Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida Cosas que te pasaron en Edición megabrawler Cuando eres megabrawler Ni modo Cuando no esperabas ser megabrawler ¿Qué es Dorito después? Cuando eres manco pero no te importa Cuando te equivocas Cuando te equivocas ¿Qué es Dorito?